Más información www.mesmerism.com 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 Ellos argumentan que traen sus documentos Incluso nos los mostraron hace rato Entonces ya nada más quedará En Pues cuestión de lo que decida el INM Si los documentos que traen son correctos O no, para ver que es lo que sucede Con su situación legal en el país Entonces pues aquí seguimos esperando Esperando que comience el descenso de estas personas Para ser puestas A exposición del INM Bueno, aquí seguimos viendo Miren como se ponen de acuerdo, están dialogando Entre ellos, les comentábamos que Hace rato ocurrió un Pequeño altercado Con una de las camionetas que traía Personas empezaron a gritonear, algunos se echaron a correr Pero rápidamente fueron Alcanzados y puesto A disposición del INM junto con La policía municipal Fue arrestado este joven que se echó a correr Vio que abrió la puerta y se empezaron a bajar y aprovechó Para echarse a correr, pero no corrió mucho Fue detenido acá en el río Bravo Entonces pues ya nada más falta una camioneta Ya están dando las órdenes de que no se No se alboroten, no se alteren Para que sea todo más pacífico Pero bueno, aquí seguimos viendo Miren, ya están dando la orden Ya van a iniciar a descender estas personas De esta camioneta Entonces pues recuerden La fila está muy lenta La fila del puente número 2 está súper lenta Entonces pues si viene para Estados Unidos Si se va a aventar un buen tipecito En la fila del puente número 2 Porque si está algo lenta Miren que sigamos Veamos como vienen descendiendo Tres menores, tres menores, varios menores, varios menores en brazos Imagínense arriesgarse con esos menores Este, arriba de los vagones del tren Una caída o algo puede ser muy, muy mala Para ellos Ahí acaba de escuchar lo que dijo esta persona Este, pues si están enojados Están frustrados Pero pues también Esa no es manera como para Trasladarse arriba de los vagones del tren Imagínense con todos sus niños Si de por sí hay una caída Para un adulto desde el vagón del tren Es alta, es peligrosa Imagínense para un menor Y más Aquí traen bebé en brazos Miren, miren El chiquitín en brazos que traen ahí atrás Ahí viene, miren O sea Es indignante ese tipo de situación Miren aquí viene que trae una niña Aquí se sigue moviendo, miren Ya faltan menos personas Que descendan de esta camioneta La última camioneta que falta Este Por descender personas Recuerden que fueron cinco camionetas del INM Fueron una de la PCC Dos de la seguridad privada de Ferromex Y una de la PEC Estas son las camionetas donde venían Estas personas que fueron aseguradas Entonces miren Aquí vemos que viene un pequeñito Con todo y su bote de agua Pero bueno Ay, esa ya fue la última camioneta Que traía personas Ya no hay más Más personas que falten Este Y bueno Esta es la situación que tenemos por ustedes Esta tarde de este aseguramiento de inmigrantes Que Pues sí, sí O que si no Gran movilización policíaca Por poco se sale de control Pero Por fortuna fue controlada esta situación Ya con esto me despido Recuerden Seguir en nuestras páginas de Facebook Lo que es Periódico La Voz Y El Bravo También teniendo nueva información Se la vamos a estar dando a conocer Ya sea en una nota En el impreso del Periódico La Voz O en nuestras plataformas digitales de Facebook Entonces manténgase al tanto De todas nuestras redes sociales Nuestras plataformas Para que usted se mantenga al tanto De lo que ocurre día con día Les mando un cordial salud Servidor Jonathan Ocampo Que pasen muy buenas tardes Y hasta luego